Bienvenidos al aula virtual de nuestra asignatura, en el que trabajaremos a lo largo de este segundo cuatrimestre. Soy Susana Galera. La asignatura está básicamente enfocada al entendimiento de esa trama de entidades que denominamos administración pública, sector público, entidades públicas, las diferencias entre estos conceptos, los distintos niveles territoriales que existen en nuestro país y cómo se relacionan entre sí las administraciones de cada uno de esos niveles, estatal, autonómico y local. A continuación, se centra en el estudio de los bienes materiales y personales de los que disponen estas entidades para el ejercicio de las funciones que el ordenamiento les atribuye. Y finalmente se abordarán los elementos esenciales de la actividad contractual del sector público. La bibliografía que recomiendo ayudará a cubrir todos los epígrafes de cada una de las nueve elecciones de la que consta la asignatura. Muchos de ellos pueden seguirse en el texto de las leyes correspondientes, que también se indican, en cuyo caso los manuales realizan una función de explicación de los conceptos legales. Pueden elegir el manual que más completo y accesible les parezca. Yo he indicado en negrita el que me parece más amigable de manejar, aunque no es el más corto. La lista que se incluye en la bibliografía es meramente indicativa. Con unos u otros, de lo que se trata es de cubrir los epígrafes del programa. Iré poniendo a sí mismo a su disposición otro material de apoyo, bien sean sentencias, bien sean organigramas e incluso alguna noticia de prensa que tenga que ver con el temario, dependiendo de los contenidos que se vayan abarcando. En el examen se pedirá que se reproduzca un número variable de epígrafes tal y como vienen enunciados en el programa. Además, habrá una pregunta semi-personalizada de la lectura. Se pondrán a disposición del alumno tres textos jurídicos, de entre los que habrá de elegir uno y contestar en el examen a una pregunta sobre dicho texto. Pueden contactarme por el aula virtual cuando lo consideren oportuno. Les contestaré tan pronto me sea posible, normalmente no más allá de 48 horas después. Por otra parte, iré abriendo foros por bloques temáticos, que en algunos casos coincidirán con lecciones, aunque no necesariamente. Les deseo un curso muy provechoso. Espero que al finalizarlo manejen consultura los conceptos que se abordarán a lo largo del curso, entendiendo su significado y su funcionamiento. En esta asignatura se trata mucho más de comprensión del qué y del cómo, qué órgano es el competente, cómo y con qué medios cuenta para realizar sus funciones, que un ejercicio memorístico de uno u otro manual. Quedo a su disposición y les envío un cordial saludo.